Hola gente bonita, espero que estén muy bien. Para los que son nuevos por aquí, yo soy Bren y en este canal pueden encontrar videos de minimalismo, organización, estilo de vida, algunos blogs y algunas pláticas. Pero hoy vamos a hablar de mi tema favorito, vamos a hablar de minimalismo. Creo que todos hemos escuchado o todos estamos familiarizados con los principales cambios que suceden cuando uno adopta un estilo de vida un poquito más minimalista. Creo que ya todos hemos escuchado que se eliminan las compras compulsivas, por ejemplo, o que el proceso de limpieza se simplifica muchísimo, que es muy fácil, que es rápido, que es práctico, o por ejemplo, que se simplifica también muchísimo la ropa en el clóset, que depuramos mucho, que tenemos poca ropa. Pero en este video vamos a hablar de todo lo contrario. Les voy a compartir cuáles son esos aspectos de mi vida que no he cambiado, que no he modificado, ni pienso modificar, que no han sido influenciados por el minimalismo. Y obviamente me voy a referir a aspectos, a cuestiones que no se me haría raro que alguien sí quisiera cambiar o sí sintiera la necesidad de modificar a partir de adoptar un estilo de vida un poquito más minimalista. ¿Ok? Empezamos. Mi manera de comer. Y aquí modifiqué algunas cosas del proceso de comprar comida, el tiempo que le dedico a comprar comida, la organización que tengo con todo eso, pero no la manera en la que como ni la creo cambiar en un futuro. A menos no por minimalismo, probablemente por problemas de salud, con los achaques de la edad uno nunca sabe. Pero el punto es que yo sigo comiendo alimentos procesados, sigo comiendo una dieta pues muy completa, sigo teniendo mucha cantidad de comida almacenada, no he minimizado la cantidad de comida que almaceno en el refrigerador ni en la despensa, porque no tendría sentido para mí. Y tampoco he minimizado la variedad de alimentos que normalmente consumo. Sé que muchísima gente trata de bajarle a la cantidad, bajarle a la variedad, minimizar en todo eso. Por el momento yo no lo he hecho y tampoco lo de la comida chatarra, los alimentos procesados. Yo sé que no son buenos, pero mientras no los consumen exceso, realmente no creo que tengan nada de malo. La organización financiera. Desde hace mucho tiempo que yo fui muy ordenada y muy organizada en este aspecto. Siempre he tenido una sola tarjeta de débito, una sola tarjeta de crédito. Y por lo mismo para mí es muy fácil saber cómo están, cuándo las tengo que pagar, cuánto gasté, todo ese tipo de balances los tengo muy presentes. Y otro aspecto aquí importante en las finanzas también es que yo nunca he gastado por gastar o nunca he gastado lo que no tengo. No tengo deudas, no me gusta tener deudas, nunca he pagado intereses ni nada de eso. Siempre he contemplado muy bien esa parte de mis ingresos y mis egresos para no complicarme después por eso. Y también siempre he sabido ahorrar. Creo que yo empecé a trabajar en trabajos informales hace como 16 años. Entonces siempre le di valor al dinero y sabía que tenía que ahorrar y sabía que tenía que usarlo para las cosas que realmente me beneficiaran. Y no nomás despilfarrarlo porque sí. Entonces sé que gracias al minimalismo mucha gente ha podido controlar su cartera. Yo no, yo no he modificado eso. Siempre he sido muy ordenada y muy organizada con mis finanzas. Seguimos con los pasatiempos. Muchas veces este tipo de corrientes como el minimalismo u otra tendencia que se llama vivir despacio, que también está de moda y se asocia mucho al minimalismo, fomentan ciertas actividades muy tranquilas, muy pacíficas, que inspiren mucha tranquilidad, que puedan ser realizadas en silencio, cosas así. Pero mis pasatiempos siempre han sido los mismos. Mi manera de pasar el tiempo libre, la verdad, siempre ha sido la misma y no la pienso modificar. Esto ya lo mencioné en otro video, pero mi pasatiempo favorito es armar rompecabezas. Desde que me acuerdo, me encanta esa actividad. Y también disfruto muchísimo jugar juegos de mesa. Puede ser Scrabble, puede ser solitario, puede ser basta. Me gusta leer, me gusta practicar piano. Son pasatiempos, yo sé que pareciera intencional, pareciera que son de vivir despacio o pasatiempos minimalistas, pero no. Y si mis pasatiempos hubieran sido jugar videojuegos todo el día, brincar en un trampolín, lo que sea, actividades más movidas o ruidosas o lo que sea, lo seguiría manteniendo exactamente igual. Este punto es sobre la salud mental. El minimalismo es un estilo de vida y claro que tiene muchos beneficios y claro que favorece muchísimas actividades, muchísimos aspectos de la vida, pero no es magia y no es la cura de todo o la solución de todo. Entonces, mi salud mental se ha mantenido exactamente igual que siempre. No significa que antes no era feliz, antes tenía depresión y ahora soy muy feliz por ser minimalista. No. Repito que tiene muchos beneficios y claro que ayuda en todas estas cuestiones de la mente, pero si alguien tiene un problema real de depresión, de baja autoestima, de muchísimo estrés, de pánico, desórdenes alimenticios, cualquier problema real de salud mental, yo recomendaría buscar ayuda profesional porque son problemas muy serios. Tienen que tratarse de una manera seria y si el minimalismo beneficia y aporta cosas positivas, pero no es la solución. Mi salud mental sigue completamente igual que antes del minimalismo. Supongo que hay días que se me bota un poquito, pero fuera de eso sigue exactamente igual. El arreglo personal. No todas, pero la gran mayoría de personas minimalistas que conozco o que veo en internet, en diferentes plataformas, tienen una manera o tenemos una manera de arreglarnos muy sencilla. Generalmente yo solamente uso un producto para la cara que es rímel y de ahí para el cabello es raro cuando uso algo, un aceitito es raro, es raro cuando me plancho el cabello. Generalmente mi manera de maquillarme y de peinarme es algo muy sencillo. Pero esto siempre ha sido así. Para el día a día a mí me gusta arreglarme de esta manera, siempre lo he hecho. Y también me gusta mucho de repente plancharme el cabello, de repente si voy a salir, pintarme un poquito más, si tengo un evento especial, pintarme mucho más, peinarme muy diferente. El arreglo personal es personal. Entonces cada quien sabe cómo le gusta verse, cómo está cómodo consigo mismo. Y para mí esta ha sido la manera desde hace mucho tiempo. Este punto es sobre la fiesta. Desde hace muchísimos años que a mí me encantó la fiesta. Yo fui sumamente fiestera cuando estaba más joven. Ahorita tengo un bar en mi casa. Entonces este punto lo voy a incluir porque he escuchado de muchísimas personas que adoptan un estilo de vida minimalista y eliminan al alcohol de su vida. Y no creo que eso pase nunca conmigo. A mí me gusta mucho salir a divertirme. Yo sé que se ve un contraste con mis pasatiempos, pero cuando me gusta estar sola, me gusta estar sola. Y cuando me gusta estar acompañada, pues me encanta la fiesta. Aparte de todo, soy mexicana. Eso yo creo que tiene que influir. El punto es que minimalista o no minimalista, yo creo que la fiesta y el alcohol son aspectos que no pienso cambiar en mi vida. Con moderación, obviamente. Y últimamente no se ha podido mucho. Y últimamente también por la edad, pues ya no aguanto lo mismo que antes. Pero no es por el minimalismo. El tiempo detrás de la pantalla. Me parece que últimamente se percibe como algo negativo estar sentado, haciendo nada y viendo la televisión. Yo disfruto mucho de ver la tele. Es raro cuando la veo sola. Generalmente es con mi esposo que vemos series o vemos películas. Pero en definitiva es algo que no he modificado y no pensaría modificar. Y sé que muchas veces se hace esta recomendación de disminuir o de eliminar por completo el tiempo que pasamos por entretenimiento detrás de una pantalla. En mi caso, esto sigue exactamente igual. Y no estoy recomendando que se la pasen todo el día sin hacer nada viendo la tele. No. Cuando un hábito se vuelve nocivo, pues hay que cambiarlo sea cual sea. Involucre aparatos electrónicos o no. Y como bono de este video, el último aspecto que no he modificado y no creo que llegue a modificar a partir del minimalismo son mis prioridades, mis propósitos y mis metas en la vida. Yo sé que muchas veces puede que parezca que cuando uno adopta un estilo de vida minimalista cambian por completo las metas, cambian por completo las prioridades y ahora se trata de detener pocas cosas, de simplificar absolutamente todo lo que tenemos, de cambiar radicalmente nuestro estilo de vida. Y yo no lo veo así. Para mí no es una religión y no es una secta. Yo lo veo como una herramienta increíble que me permite alcanzar mis metas, que me permite enfocarme en mis prioridades, darle importancia a las cosas que sé que quiero, que tienen importancia para mí y dejar de lado todo lo demás. Sé que el minimalismo nos obliga de alguna manera a reflexionar sobre nuestras prioridades, sobre nuestras metas en la vida, pero al menos en mi caso esto es algo que no se ha modificado. Me ha ayudado muchísimo para llegar a ellas, pero no las ha modificado. Sin duda, el minimalismo ha sido algo muy benéfico para mí. Le ha aportado muchísimos beneficios. Ha sido una herramienta fantástica en mi vida, pero no puedo decir que mi vida dio un giro de 180 grados y que soy otra persona y que modifiqué absolutamente todos los aspectos de mi vida tras adoptar un estilo de vida minimalista. En definitiva, hay muchísimos aspectos que modifiqué, pero hay muchos que la verdad no me vi en la necesidad de cambiar. Eso fue todo este video. Espero que les haya gustado. Coméntenme qué cosas ustedes sí cambiaron de toda esta lista o qué cosas comunes que muchas veces la gente cambia. Ustedes decidieron dejarlo exactamente igual. Y como siempre, muchas gracias por estar aquí. Suscríbanse, denle like y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.